Andas en mi cabeza nena todas horas No se como explicarte Que el mundo me da vueltas tu me descontrolas No para de pensarte A ti me de paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Con miedo Que por siempre te amé Love you girl 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 Andas en mi cabeza nena todas horas Cada segundo, cada mi Que el mundo me da vueltas tu me descontrolas Cada segundo, cada mi Por siempre te amé